¡Bailable! ¡Sigue bailando! ¡Esto dice... ¡Cumbia! ¡Bailando, brincando, brincando, brincando! ¡Bailando, brincando, 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 brincando! Dime cómo te llamas, ¿y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo a tu dúo, me salgo a tebo a tebo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo a tu dúo, me salgo a tebo a tebo y soy profesional Adelante y nada, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas Mare que a mi sin pal, trabajo en esta banda, me subo a tu dúo, me salgo a tebo a tebo y soy profesional Trabajo en esta banda, me subo a tu dúo, me salgo a tebo a tebo y soy profesional Bueno Mare queremos que la gente haga un círculo, que la gente haga un círculo Queremos que la gente haga un círculo, que se vea un círculo, abran el círculo Que se vea el círculo, que se abre el círculo ¿Dónde está la amiga de la quinceñera? Escúchale un poquito más de vos, acá enfrente compadre para que se escuche más recio Súbelo un poquito más compadre, eso Las vueltas para acá enfrente Eso, eso, pedimos la presencia de nuestra amiga de la quinceñera ¿Dónde está la quinceñera? ¿Dónde está la quinceñera? Nos amiga de la quinceñera, ¿dónde está? ¿Dónde está la quinceñera? ¿Dónde está? ¡Onda! ¡Que vengan, que vengan! ¡Eh! 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 No se diga esto... esto... Que alguien me diga dónde está la quinceañera para que venga para acá a este lado. Ya se durmió. La presencia de la quinceañera. ¿Dónde está? Ahí viene. Dale. Vamos a cruzarle. ¿Quién quiere que la amiga de la quinceañera bale el tubo? Que bale el tubo. A ver si es cierto, compadre. Nos trajimos el tubo, pero ya van por él. A ver si es cierto. Que se escuche fuerte el grito. Para que la quinceañera se anime sabroso. Y dice. No hay tubo. No está tubo. No hay tubo. A ver, compadre. Quítese la tambora. Ya se escuche la tambora. Al de las bocas también, quíteselo. Y arriba la quinceañera. Arriba Guadalajara Jalisco. Eso. Córrele, compadre. Ándale, córrele, córrele. Ándale. Ándale. Ándale, chuchis. Apúrate. Ahora sí, compadre. Todo el mundo está bailando. Ándale, compadre. Todo el mundo está ahí bailando. Sale. Ese tubo. Ese tubo. Ese. Ahora sí. Aquí está. Dice. Sí. Ahí está. Tubo. ¿Cómo? Ese. ¿Cómo? Compadre. Si va a bailar el tubo. Compadre. A ver compadre. A ver si es cierto. Dice. Que la amiga de la quinceñera se aliste para bailar el tubo y dice. Tubo. 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 Abajo. 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 Arriba. 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 A ver. Ahora pedimos la presencia de los papás de la quinceñera. Los papás de la quinceñera. A ver si ya se están escondiendo. Los papás de la quinceñera. Compadre. Ahí vienen hasta ahí. El papá. El papá. Ahí viene. Arriba canisco. Eso. Compadre. Enseñales cómo se hace esto. Enseñales cómo se hace esto. A ver. Tubo. ¿Cómo se hace el tubo? Dice. Tubo. 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 Abajo. 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 Arriba. 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 Y ahora es el momento que nuestra amiga la quinceañera saque a alguien, la que te caiga más gorda, saque a la que te caiga más gorda, para que baile el tubo. La que más gorda te caiga, la que más gorda te caiga para que baile el tubo, la que mejor te caiga para que baile el tubo, una amiga tuya para que baile el tubo, una damita, una damita por alguien que va a bailar. ¿No hay mujeres? ¿No hay mujeres en Jalisco? Sí hay. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Una damita, una damita que pase. Si no que pase sola. Ahí va, ahí va. ¿Quién quiere? Ahí va, ahí va. ¡Ándale! Eso, ahí está. Dice... Tu, 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 abajo, 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 arriba, 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 arriba. Eso, compadre. Ahora un chamelán. Uno de los chamelanes. Otro de los chamelanes. Los chamelanes. Dime de que están pisteando los chamelanes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Véngase, véngase. Dice... ¡Arriba, Jalisco! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cerrado de Jalisco. ¡Dice! Tubo. 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 Oye, compadre. Ya como la gente no se ni va a bailar bien el tubo. Vamos a pasar al más guapo de la banda, al más guapo de la banda para que baile el tubo, compadre. Mi compadre, Carlitos. Ahora te toco, compadre. Ahora te toco. vamos enséñales como se ve el tubo compadre vamos, camas, camas échame la pistola, échame la pistola para acá, dice allá en el tubo compadre en el tubo, allá en el postre allá hombre, no sea ranchero también en el Jalisco vamos, dice pasa en el tubo compadre vamos girando, girando la rueda girando, girando girando la rueda girando, girando la rueda girando, girando la rueda gira, gira eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Les hago un reboteo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Les hago un reboteo y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Párenme a visitar Trabajo en esta banda, me subo el tubo tubo Les hago un reboteo y soy profesional Trabajo en esta banda, me subo el tubo tubo Les hago un reboteo y soy profesional ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Fuerte, fuerte el aplauso para la gente que nos ayudó a hacer el círculo ¡Muyísimas gracias! Vamos a seguirle Vamos a continuar con la música con más cumbias, con más sabroso por ahí para que la gente siga gustando ¡Ya siguen en el círculo! ¡Suscríbete al canal!